Me gustaría que conversaran o que Pablo Iglesias, que además es periodista, pudiera preguntar y pudiera hablar con usted. Usted no ha puesto ningún inconveniente, Pablo Iglesias tampoco. Y por tanto, saludo a Pablo Iglesias, que está aquí también con nosotros, al Mónarracú. Hola, Pablo, buen día. Buen día. Comisario Villarejo. Señor Villarejo, buenos días. Buenos días. Le quiero leer una cosa del diario El País, una cosa que publicaron en julio de 2022. Dice, el modus operandi de la denominada policía patriótica siempre es el mismo. Primero, elaboran informes escritos, la mayoría sin sello ni firma, con pruebas incriminatorias hacia determinados dirigentes políticos o partidos, muchas de ellas falsas o poco contrastadas, y antes incluso de convertirlas en denuncias ante los tribunales, se filtraban a determinados medios de comunicación. ¿Usted podría confirmar que este es el modus operandi habitual? Bueno, pues lamentablemente sí, y además es el modus que fundamentalmente emplea El País, que es el diario, digamos, oficial de los distintos gobiernos. Yo creo que existe una relación perversa, si me permite el término, entre periodistas, policías, fiscales, guardias civiles y tal. ¿Por qué? Porque unos se necesitan de otros, unos para exagerar, digamos, la alarma social, filtran para que se publique, y los periodistas necesitan a esas fuentes para alimentarlos día a día. Con lo cual, partimos de la axioma de que lo que no se publica no existe, y de ahí que se engordan los temas sin contenido y sin base judicial, lamentablemente usted lo ha sufrido en alguna ocasión, digamos, el caso Dina, etcétera, etcétera, en donde no hay nada judicial, pero sin embargo se eleva la categoría de tragedia a algo porque a determinados medios le interesa que la opinión pública se le sienta. O sea, que estoy totalmente de acuerdo con eso. Claro, antes mencionaba usted el caso del teléfono móvil de Dina Busselhan. Alguien le roba el teléfono móvil y un periodista, que se llama Alberto Pozas, que efectivamente trabajó en la Secretaría de Estado de Comunicación dependiente de Pedro Sánchez y fue director de Interview, le entrega a usted ese teléfono móvil, el contenido de ese teléfono móvil, entiendo que con esa voluntad, para que usted lo filtrara a determinados medios de comunicación, porque de hecho acabó en OK Diario. Si me permite, parto de una base. Yo, por lo que he sabido, tengo mis dudas de que realmente ese teléfono se lo robaran en realidad. Pero bueno, eso es un tema en el que no quiero entrar porque está, digamos, su judice. Alberto Pozas es un empresario con el que no tenía especiales relaciones, he tenido relaciones mucho más intensas con otro medio, con otro directivo, con otros editores, lo suficientemente habilidoso no para decirme toma esto y fíltralo. O sea, el argumento suyo es, oye, este tema puede que haya un interés policial y tal, en el tema me han dado esto, me lo han dado y tal, me lo han dado una fuente anónima y tal. Entonces yo lo que hago es que lo transmito y le doy una cosa, analizo por encima más o menos el contenido, veo que son temas más que nada íntimos y le doy obviamente una copia a la DAO, que era lo que, de quien dependía directamente. Entonces, el procedimiento que luego sigue después, por lo visto en la Audiencia Nacional, creo que incluso la propia Audiencia ha reconocido que parte de esos datos, la propia Dina fue la que lo filtró, ¿no? A los medios, vamos, eso es lo que aparece en alguno de los escritos. Esa siempre ha sido la versión de ustedes, pero no tiene... Bueno, insisto, la mía yo no conozco, o sea, yo desconozco absolutamente la existencia de ese teléfono hasta que a mí me llama Alberto Pozas y me dice, oye, tengo que comer contigo urgentemente. Y tal, bueno, me hace mucha ilusión. Entonces, él es el que me da un pendrive y me dice, oye, esto es un tema que puede ser de interés policial, porque ahí aparecen movimientos económicos de Podemos y no sé qué. Entonces, yo, como hago siempre, me hago una copia y me quedo con una copia, obviamente. Y se lo entrega a... Le entrego a la Dado, lo entrego a la Dado... Dependiente del Ministerio y del Interior. Y le doy una copia al CNI, ¿no? Lo que hacía siempre, era mi trabajo. ¿Es verdad que Esteban Urreiz Tieta, en el año 2016, le pide datos de Podemos? Pues no lo recuerdo. O sea, lo digo porque es una anotación suya. Pues probablemente, sí. El problema es que, lamentablemente, mi vida es tan transparente que poco puedo, digamos, ir en contra de lo que aparece en los diarios y lo que aparece en todos los medios. He hablado con mil personas y cuando yo tomaba nota, era la impresión que tenía y tal. Y además, el 99% de las veces ha coincidido con cosas que luego se han demostrado que son ciertas. Otra cosa es que al poder actual o al poder de siempre le interesa decir que yo soy poco fiable y todas las cosas. Una pregunta. Pablo, te pregunto tú para que lo puedas explicar. Puedes explicar a la gente, pero en el caso Dina, según tú, ¿qué es el caso Dina? A mi entender, y creo que esto es bastante fácil de deducir, a Dina le roban el teléfono profesionales de robar teléfonos móviles porque es bastante inverosímil que Dina entre información donde hay información íntima de ella con su pareja. Le roban el teléfono móvil buscando a ver si ahí hay información que pueda hacer daño a Podemos. Y después de muchos periodistas rebuscando en todo eso y muchos policías descubren que no hay absolutamente nada más que elementos personales que afectan a la señora Dina Busselham y Pablo Echenique cantando una jota que se hizo famosa en las redes sociales y materiales de ese estilo. Creo que es un ejemplo de cómo funciona lo que dice el país y lo que confirma el señor Villarejo. Esto es básicamente material para periodistas. Y aquí es donde viene mi pregunta. Yo creo que en España hay dos tipos de periodistas. Los que han trabajado con usted y los que no han trabajado con usted. Está por ver cuál de estos dos grupos es mayoría. Yo lamento no coincidir con eso porque ahí tiene los ejemplos claros y evidentes de que todos los días se están filtrando secretos y cosas que yo no tengo nada que ver. Yo he estado tres años y medio en prisión y a mí me achacan todas las filtraciones que ha habido que hasta que no he salido, afortunadamente, he tenido la mínima posibilidad de tener acceso al sumario, etcétera, etcétera, y de tener relaciones. No lo niego con viejos amigos de todo el CNI, de toda la policía. No he empezado a conocer alguna de las tripas de mi propio archivo. Entonces, los periodistas no son los que han trabajado o no han trabajado conmigo. Hay periodistas honorables y periodistas que son publicitadores de su amo. Esa ha sido siempre mi impresión. Es decir, yo he sabido de informaciones nucleares que han manejado medios muy serios. Me he dicho no porque me quitan la publicidad o tal o no puedo. Por lo tanto, lamentablemente, ese periodismo de investigación tan importante durante la transición y que tanto sirvió para fortalecer la democracia, se ha perdido. Esa es mi impresión. Sí, pero en el modelo PISA, lo que usted mismo ha reconocido... Yo no intervino. Sí, sí, pero es un modelo. Es como esto es básicamente basura sin ningún tipo de recorrido judicial que, sin embargo, puede hacer mucho daño reputacional. Y esto es un modelo... PISA, que además es un acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima. Básicamente, un montón de recortes de prensa que dicen a Iglesias y a Podemos les financiaban las terribles dictaduras de Irán y Venezuela. ¿Qué más da que sea mentira si podemos poner a todas las televisiones y a todos los periódicos a hablar de esto? Yo le quiero señalar algunos nombres propios de periodistas y preguntarle si han trabajado con usted en estas claves y que me conteste sí o no. Ana Terradillos. Perdón. Trabajar conmigo implica haber tenido relaciones. Porque trabajar conmigo, es decir, ni he cobrado ni he pagado a ningún periodista. Por lo tanto, he mantenido relaciones, pues como todos los, digamos, como ya he dicho, como la inmensa mayoría de los fiscales de este país, de los policías y tal, que continuamente mantienen relaciones y filtran, ya le digo, mis piezas secretas han estado saliendo cuando todavía solamente las tenía el fiscal, ¿no? y han salido publicadas con alteración. ¿He conocido a Ana Terradillos? Sí. ¿Ana Rosa Quintana? Claro. Bueno, la he conocido desde que era soltera, imagínese si son años, ¿no?, de relaciones. ¿José María Olmo? Menos. Menos. Poca relación. Esteban. Lo conocí a partir del montaje que me hicieron con lo del pequeño Nicolás y todo aquello y tal. ¿Esteban Urristieta? Sí, también le conocí. ¿José Manuel Romero? Romero Romero, bueno, alguna vez, algún cafelito, alguna cosa. ¿José Antonio Hernández? Bueno, Antonio Hernández fue el único periodista que me visitó en prisión, porque el único que el juez autorizó, qué curioso, que era del país, ¿no?, el único periodista de todos los que me habían solicitado una entrevista, el único que el juez entendió que tenía derecho a ello. Pero no tengo con él demasiadas relaciones, salvo esa y haberle hablado con él en alguna ocasión antes de ingresar yo en prisión. Y uno que, por lo visto, le debe a usted algunas comidas, Antonio García Ferreras. Antonio, bueno, sí, sí, Antonio me debe a... Bueno, eso, vamos, fue un, digamos, un pequeño matiz que hice, porque llevaban varios días, varios días en la puerta de mi casa, cuando mi hija pequeña iba a salir y tal, y dejadme tranquilo cuando queráis vosotros. Yo cada vez declaro y tal, y como en un momento determinado estaba mi amigo Antonio, digamos, en directo. Aquí está en directo, en tarrega, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, es una comida que la última la pagué yo, ¿no? Y tal, y tal, y se alteró. Y luego, además, con lo que creo que ha salido, que creo que publicó una amiga de ustedes, una tal Patricia, o creo que se llama así, Patricia López, o lo que sí, de esa charla que yo tengo con él, donde le advierto, claro, es que, sin embargo, porque se publica todo lo contrario, Villarejo, Viltro, lo que tal, no, no, yo le advierto que es una, que lo del tema ese es una gilipollez, y que era mentira, y que... Y él lo reconoce, y si él lo dice, lo voy a dar. Y él lo dice, pero, insisto, esa ocasión que, por cierto, a partir de entonces, odio tremendo, tremendo, vamos, sé que ha habido varias reuniones, a ver cómo aniquilaba a este hombre, pero yo, al final, soy un mero observador de la vida, un mensajero, ¿no? ¿Tiene usted más conversaciones con Ferreras grabadas que le comprometan así? O sea, que veamos a un periodista saber que un material es basura y que lo va a publicar. Yo he comido bastantes veces la canción Ferrera, y lo he dicho, y lo repito mil veces, aunque no le interese a muchos que se lo crean, la inmensa mayoría de las grabaciones que existen y que a mí me requisan, es una copia de las que el CNI me hacía desde el año 2000, que yo acepté que monitorizara mi vida. Hay algunas grabaciones que yo no tenía conciencia de que existían, como aquella famosa comida que casi le cuesta el puesto a la ministra doña Dororé, y tal. ¿Cuscar? No, Dororé... Delgado. Delgado. Delgado, que no tenía ni idea, porque era efectivamente una comida y tal. Entonces, a mí me gustaría tener una copia de mis archivos, que después de seis años nunca me han dado. Imagínese un Estado de Derecho, en teoría garantista, con el principio fundamental, que es el principio contradictorio, donde lo que tiene el fiscal para acusarte tiene la defensa para defenderle. Pues yo todavía no sé. Fíjese, creo que ya son 60 piezas y la inmensa mayoría están secretas todavía después de ese diseño. Inaudito, ¿no? Dos preguntas para terminar. Usted ha sido policía muchísimos años, empezó en la lucha antiterrorista, en la lucha contra ETA. ¿Esta pregunta se la tengo que hacer? ¿Ha torturado a alguien alguna vez? Pues no, jamás. Es más, imagino que lo dice por esa campaña que ha organizado su partido de reivindicar esa denuncia de un señor del año 75. Estoy deseando que me citen para demostrar que yo jamás estuve en los grupos de FRAP ni de Grapo. Yo sí estuve en los grupos antiterroristas de ETA. Por lo tanto, lo que dice que me... ¿No se les torturaba? ¿Eh? Se les torturaba. Mire, las torturas que he visto en la... en la eso de... temas de eléctrico y tal, jamás. Yo jamás lo vi. La bolsa así, el agua así. Yo, eso jamás. Puñetazo. Eso lo inventó la CIA, creo que se llaman... Eso lo inventó la CIA, que se lo trajo a España, al CSED y tal, y luego al CSI y tal, y que fue lo que luego lo distribuyó fundamentalmente en la Guardia Civil, que son los que han tenido algunos problemas, ¿no? La Zazabala, Zabalza, etcétera, etcétera, ¿no? Y la última. Yo creo que usted es consciente de haber molestado a gente muy poderosa. ¿Calcula que es posible que un día le peguen un tiro? Bueno, fíjese, si lo tengo claro, que en el 2018 casi lo consiguen. Menos mal que entonces estaba todavía el PP, ¿no? Que son más timoratos, ¿no? En mayo del 2018, de pronto, sufrí un shock anafilástico en prisión y casi me cuesta la vida. Yo estoy convencido, que por eso lo ha pretendido recientemente, a final de julio, los fiscales de volver a ingresar en prisión. El día que yo vuelva a ingresar en prisión, tardaré días. ¿Por qué? Pues porque la gente entiende que mi memoria, gracias a mi neuroplasticidad que he fomentado, tiene recuerdos que son peligrosos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que tiene todavía mucho miedo, sobre todo porque esa mitad que dicen que nunca han descentrizado es mentira. Esa es la mitad que ellos no quieren sacar, pero que existe y que algún día espero yo conseguir. ¿Qué nombres propios hay ahí? Que no hayan salido. Toda España. Así que el problema es que yo soy muy mayor, señor Iglesias. Conmigo no. Bueno, ya me hubiera gustado, insisto. Vamos a ver, yo ingresé en el año 72, yo juré los principios del movimiento, yo ingresé en la época de Franco, fíjese, ¿no? Fui secretario general del sindicato, hice la primera huelga que hubo en España de la policía, me suspendieron de empleo y sueldo, me intentaron expulsar varias veces de la policía y por eso en el año 83 hasta el 93 pedí la cedencia y tuve mis empresas. Incluso desde la época que yo estaba en los grupos antiterroristas en el norte, yo mantenía relaciones con todo el mundo. ¿Por qué? Porque tuve mis inquietudes, porque entendía que meterse a policía era no para ir de paso ni aparentar, sino resolver cosas y por lo tanto luego después, fíjese, hay mil y pico microcintas que se llevaron de mi casa y que no las hicieron costar en ningún acta de registro y cuando he pedido tal, mi abogado dicen que solamente hay 300. Yo he hablado con Felipe González sobre el GAL, yo he hablado con Enrique Mújica sobre lo mismo. ¿Qué decían? ¿Qué decían? Pues que el mejor etarra como John Wayne era etarra muerto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué no decía esto? Eso decía Enrique, Enrique, porque abogado así era un buen tipo, hombre, que yo me llevaba muy bien, con los amigos comunes. Felipe, eh, Felipe nunca habló, de una manera directa y precisa, pero así suelen hacer los políticos a cierto nivel, ¿no? Yo, eh, el señor Rajoy cuando me mandaba a través de terceros siempre decía parece que va a llover y tal, ¿no? Y claro, yo tenía que interpretar que tenía que tal, y claro, si yo decía que usted me ha ordenado, decía, no, no, yo he dicho, he hablado de la lluvia, ¿no? La gente no suele ser, digamos, preclara a la hora de exponer una solicitud de temas con cierta delicadeza, ¿no? Hablaba de esto de, ahora he dicho una frase que es si me condenan tardaré unos días. No, si me envuelven a meter en pie. Si me vuelven a tardar unos días, ¿qué quiere decir? No, que tardarán unos días que de pronto me suicidarán y tal. ¿Se suicidará o lo suicidará? Me suicidará, obviamente. la gente que me conoce sabe que no soy precisamente partidario de eso. Y eso yo creo que es la razón por la cual terminaron acabando conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos en el país, en España, los españoles, hemos asumido que existe, digamos, una casta, la que el señor Igreja muy bien apuntó como casta, que nunca sus actos tienen consecuencias. Y eso es lo más terrorífico que se puede tener. ¿Por qué? Porque hagan lo que hagan nunca les pasa nada. Entonces, yo fui tan torpe de que en un momento determinado empecé a denunciar las ilegalidades o irregularidades que estaba habiendo. Y como no me hacían caso, ya las puse por escrito. Y tanto, como yo creo que en la vida como en el dominó hay que apretar, pero no exagerar. Yo creo que exageré demasiado y por eso decidieron eliminarme. Dos preguntas sobre el tema de Pablo Iglesias y de Podemos. ¿Me podría decir los nombres de las personas que usted conoce que más odian a Pablo Iglesias? Pues yo creo que más que odio lo que existe es cierto temor, cierto miedo, porque... pues yo creo que empezando por el actual presidente de gobierno. No, pero esto no lo puede demostrar porque... No, no, pero ya, yo conozco... Por cierto, insisto, y lo dije en el Congreso y lo repito, para mí es un hombre que ha seguido la máxima del KGB, pueblo de Borrego, gobierno de Lobos, entonces él actúa con la virulencia de hechos consumados, ¿no? Entiende una cosa, en su día, cuando empezó a aflorar el señor Pedro Sánchez, porque CNI interior estaban detrás de la famosa sauna del suegro y de su hermano y tal, donde la esposa del señor Sánchez era la administradora única de la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Eso es cierto o eso es una... No, eso es cierto. Eso es lamentablemente cierto. Bueno, lamentable o afortunadamente no lo sé. ¿Y qué ocurre? Que el señor Pedro Sánchez, que para mí me parece un político de primerísimo nivel, es cierto, la cosa es que los intereses de él no coincidan con el resto de España, si no sería, sin duda, el mejor presidente que hemos tenido, porque no se asusta ni tal. Sánchez lo sabe que el señor Iglesias era su mayor, digamos, competencia desde el punto de vista político, por su liderazgo, por su fuerza... Pero no me quiero creer que todo esto lo he puesto, por tanto, estoy hablando de... Usted me ha preguntado... Pero de aquella época, ¿quién le tenía muchas ganas a Pablo Iglesias? Pues, pues, todo aquel que entendiera que se le ha sabido de las manos el proyecto de vamos a sacar este juguetito a ver y tal, entonces ahí, pues, había una serie de sujetos con capacidad... ¿Por ejemplo? Pues, el director del CNI hasta, insisto, Yolanda, el equipo, Susana, por ejemplo... ¿Yolanda? ¿Qué Yolanda? Perdona, Soraya. Ah, Soraya. Disculpeme, no. no, no. Susana, por ejemplo, que venía periódicamente aquí a Madrid, le mandaba el avión el de Telefónica y tenía aquí reuniones digamos... ¿Susana? Sí, la señora que perdió las elecciones con Pedro Sánchez. ¿Susana Díaz? Sí, y decía, había una serie de personajes o de personas que entendían la evidencia que este señor, ya digo, si el sistema al final no lo hubiera continuado, pues, una persona con el liderazgo y con las fuerzas suficientes, por lo tanto, con el peligro que suponía para eso. Le hago una última pregunta. Me alegro que no lo haya admitido en prisión. No me extrañaría que hubieran planteado, hubo algún juez de la Audiencia Nacional que intentó, creo que, alguna jugarreta realmente imprescindible desde mi punto de vista. Una última consideración, comisario Villarejo. ¿Tiene que pedirle perdón a Pablo Iglesias usted? ¿Por qué? Pregunto. Bueno, sí, entiendo que que probablemente el perdón es no haberle advertido en su día toda la que le estaban preparando, pero es que cuando yo empecé a poner inconvenientes, me apartaron. Por lo tanto, dejé de tener el control de las relaciones. Yo, digamos, entiendo que los españoles necesitamos realmente políticos como este señor, cuando ideológicamente probablemente no tengamos coincidencia de criterios, pero lo que sí tengo la certeza absoluta es que mientras el sistema siga como está, difícilmente, digamos, le darán cabida a personas de su perfil, ¿no? ¿Cómo te vas, Pablo? Bueno, o sea, yo creo que fundamentalmente José Manuel Villarejo es un operador periodístico, o sea, por lo que he leído, por las cosas que he estudiado, por lo que escucho, no tengo la sensación de que usted participara en operaciones de importancia estratégica para el Estado, sino fundamentalmente en operaciones de destrucción reputacional. Y creo que eso sí explica una manera de funcionar del poder en este país, pero que básicamente define al periodismo de este país, porque en realidad no tiene mucha importancia los líos de faldas, de drogas, la sauna de no sé quién, digamos, para la seguridad del Estado. Creo que eso básicamente revela una manera de trabajar en la que hay periodistas sin escrúpulos que utilizan a gente como usted para destruir reputaciones, con informaciones que pueden ser ciertas o que pueden ser completamente falsas. Esa es la historia de mi formación política. años y años y años en los que hemos recibido una violencia mediática que ha tenido una consecuencia positiva, que hoy es indiscutible que la profesión más corrupta de este país no es la política, es el periodismo, porque un periodista que miente es un periodista corrupto y la mentira está normalizada hasta extremos inobles. La conversación de usted con Ferreras es enormemente valiosa en términos históricos, porque vemos a un tipo que se presenta a sí mismo como progresista, como tipo de izquierdas que dirige una supuesta televisión de izquierdas para audiencias de izquierdas, reconocer que va a dar una noticia que sabe que es falsa para perjudicar a una opción política. Y es un tipo que está ahí no por sus cualidades profesionales, sino porque es amigo de Florentino Pérez. Que eso se sepa, aunque muchos medios lo traten de tapar, es enormemente importante, porque hay una parte de la población que conoce la verdad del poder en este país. Eso es muy valioso. Yo, si me permite contestarle, insisto, creo que lo que usted quiere definir es lo que creo que fue Coi, un escritor, un sociólogo que en 1970 habló de lo que se llama pánico moral, es decir, que determinadas fuerzas vivas se dedican a crear, digamos, a Gipro, el nombre. Yo estudié a Gipro, agitación y propaganda, cuando Pembex preparaba en la escuela de policía y entiendo que el problema es que las técnicas de manipulación de masas determinan lamentablemente el nivel de cultura o de manipulación de un país. Aquí, lamentablemente, funciona bastante bien. Bueno, yo lamento que tenga esa impresión lógicamente digamos, la información que usted maneja es la información que le ha llegado. La verdad, yo, ahí está. Una información, a lo mejor es una información errónea. Cuando usted cena con Ana Rosa Quintana y con su marido, ¿no es verdad que le están pidiendo ayudas para sacar un escándalo de drogas de un socio del marido para perjudicarle? ¿Esto está judicializado? si me permite, punto uno, ese tema del que, por cierto, he salido absuelto, no sé si lo sabe. Sí, pero el marido de Ana Rosa, no. Bueno, eso le pasa por ser un torpe y por negociar con esos fiscales. Pero, ¿qué le pidió usted? Vamos a ver, en primer lugar, yo ya estaba jubilado, es decir, actuaba como abogado, cosa que pasaron de puntillas en la causa, dijeron que bueno, aunque estaba jubilado, como había actuado lo mismo que cuando era policía, que me metían en el mismo saco. Y únicamente, lo único que decía es que una persona que se había puesto de acuerdo con el marido de Ana Rosa para facturar, facturar, para elaborar facturas falsas y conseguir dinero en efectivo y luego así pagar los apaños en las constructoras que tenía él, su madre, su padre y su hermano, tal, y que todo iba muy bien, que el tipo que le debía dinero y tal, pero que de pronto había aparecido un juez que ahora era abogado y que ese juez era el que le había cambiado y que encima era el que le reclamaba dinero y le estaba esa taja y tal. ¿Y usted ofrece servicios jurídicos contra el ex juez? No, no le ofrezco servicios jurídicos, yo le digo, con ojo a este señor que sorprendentemente, fíjese, hablando de equilibrio de penas, este juez lo condenan por cobrarse cuando era juez y instructor para ir a la cárcel o sacar a base de o con putas, con prostitutas, perdón, con coca o con dinero, le condenan a dos años para que no vaya a prisión y tal, y él sigue con esa historia y lo sorprendente, fíjese, esto es lo que usted sabía. Claro, lo que yo sabía, perdón, lo que yo sabía, ¿por qué? Porque lo que no ha salido es que las personas que hacen ese trabajo, que yo me limito únicamente a presentarlo, son del CNI, es decir, los que se presentan como que son detectives, es mentira, son gente del CNI, o de braguetas, sí, no, pero gente del CNI, o de braguetas del CNI, antiguos agentes del CNI, y que ellos, yo lo único que hago es que les pongo en contacto para que ellos, digamos, oye, yo creo recordar que esta persona tenía y esa es toda mi función, yo no cobro absolutamente nada, como ha quedado acreditado en el juicio. La cena la pagaría, no rosa, por lo menos. Pues, más de una vez la he invitado yo, pero probablemente a lo mejor en aquella ocasión ella, ya le digo, yo conozco a Ana Rosa, fíjese, no sé si le presenté yo o no a Alfonso Rojo, su primer marido, que ellos nos conocíamos cuando todos éramos solteros, estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Sí, que él estaba en Nicaragua. Él casi, casi en El Salvador, casi lo mata en El Salvador porque iba periodista y cuando lo iban a fusilar saltó del camión y tal, porque era un hombre que era valiente, ahora me da la impresión de que se le ha ido a la cabeza ya, se le ha ido a la olla y ya tiene mi edad, ¿no? Entonces, ya con 72 años seguir de periodista, digamos, intrépido, no vale. Ya le digo, no tengo ningún problema en asumir y reconocer mis relaciones, que por cierto, todas han desaparecido, ¿no? yo tenía una agenda tremenda y lo que es la vida, ¿no? Imagino que a usted le habrá pasado parecido. Nadie le llama. Sí, bueno, solo le digo, quedan algunos amigos, pocos, de los que yo hice cosas un poquito más serias de las que dice el señor Iglesias, he estado, he estado en los países, he estado en la Canistán, he estado en Irak, he estado en Irak, he estado en la guerra, he estado, en fin, he hecho algunos trabajos humildemente que son los que por lo visto ahora están encriptados, pero que yo confío que algún día saldrán a la luz, ¿no? Pablo Iglesias. Mañana en Madrid F hablamos.